La pandemia del coronavirus, como sabemos, ha provocado que la gran mayoría de los hospitales de nuestro país se vayan visto desbordados y que los profesionales sanitarios se encuentren trabajando con un nivel de estrés añadido para poder atender la gran demanda de pacientes. Hoy en Radio Avarán hemos querido conocer un poco más de cerca la labor que desempeñan los profesionales de la sanidad en esta crisis y para ello contamos al otro lado del hilo telefónico con Miguel Ángel López, enfermero de urgencias del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza, a quien ya podemos saludar. Miguel Ángel, muy buenos días y gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenos días y muchas gracias a vosotros por ponerte en contacto con los profesionales. Queríamos comenzar esta entrevista pidiéndole que nos ponga al día, diciéndonos cuántas personas se encuentran ingresadas en estos momentos en el Hospital de Cieza por el COVID-19 y cuántas altas, también, que es muy interesante conocer, se han dado desde que comenzó esta pandemia. Bueno, pues, hombre, realmente los datos diariamente nos los facilita la dirección del centro. A través de la junta de personal, pues podemos conocer los trabajadores, la situación del centro y ahora mismo, pues, hay cuatro pacientes ingresados, estaban pendientes de un alta, una persona pendiente de saber también su estado de positividad o no, por lo tanto es como un ingreso provisional en la zona de usuarios que padecen de COVID y depende de esa positividad o no, pues se traslada a otra zona del hospital. La verdad es que la situación por ahora, pues, parece bastante controlada y la verdad es que te agradece que nuestra zona de salud, pues, no ha sido tan fuertemente castigado como otras oriadas del país. Y, bueno, pues, es verdad que la pandemia nos pilló a todos muy de imprevisto y fue una atención muy urgente y hubo que reorganizar toda la actividad del hospital. Pero, bueno, ahora ya, por suerte, aunque estamos ahí alerta a lo que pueda venir, pues, por suerte está más o menos controlado y la verdad es que, bueno, pues hay que tranquilizar a la población de que, gracias a quedarse en casa todo el mundo y actuar tan bien como se está actuando en los tres pueblos de nuestra área, pues, tanto en Ciudad como en Blanca y, por supuesto, Navarán, pues, la verdad es que la gente ha colaborado mucho y está la situación bastante controlada. Miguel Ángel, los pacientes que se han atendido en el hospital, ¿qué gravedad revestían los casos? ¿Eran todos leves o ha habido alguno que haya que...? No, ha habido... Sí, sí. Disculpa, ha habido casos de todo tipo, ha habido pacientes que desde urgencias se han derivado directamente a la UCI o pacientes que luego después de un ingreso se han complicado ir a la UCI, hemos tenido también algún fallecimiento y, hombre, pues, desgracia es una pandemia que, como ya conoce a la gente por toda la información que se está dando, pues, afecta a ciertos factores de riesgo mayor, de avanzada o patologías previas, que efectivamente, pues, en un principio se pensaba que no iba a ser de esta situación la que iba a tener el virus e incluso la gente lo comparaba con una simple gripe o demás, pero no, hombre, el virus tiene unas características muy peculiares y hace que efectivamente se pueda llevar a un grado de complejidad importante a los pacientes y, además, de una manera muy súbita, puede haber cambios muy importantes en su estado de salud, de una manera muy rápida y por eso hay que estar, pues, son personas que hay que tener muy bien controladas, pues, para esos pequeños cambios que pueden pasar. Por suerte, ya te digo, la mayoría de nuestros pacientes han podido pasar por planta, ingresos, han necesitado su terapia y ya han revertido un alta hospitalaria con un seguimiento ya en casa y un tratamiento en casa en aislamiento y también hemos tenido pacientes, pues, que han sido derivados a UCI y algunos de ellos han fallecido. O sea, hay de todo tipo de pacientes, de casos más leves o también mucha gente que ha acudido al servicio de urgencias a través del circuito COVID que tenemos allí y la persona, pues, se ha diagnosticado como tal o simplemente se ha visto unos síntomas que eran compatibles con la patología y, pues, su estado de salud era bueno, pues, se le ha hecho un aislamiento domiciliario y un seguimiento a través de la atención primaria, que la verdad es que es la que realmente está llevando el peso del seguimiento de todos los pacientes del área y de Avarán y la verdad es que bastante bien en ese sentido. Una de las cosas que estamos viendo más extrañas es la diferencia, ¿no?, de los síntomas que puede presentar una persona a otra. ¿Tenéis alguna explicación para esto? Pues, hombre, viendo los informes de los expertos en la materia, pues, efectivamente, pues, bueno, yo espero que puedan dar un poco con… que será positivo de cara a la vacuna y a las actuaciones venideras, pero es verdad que es un virus que ha tenido un comportamiento que se tenía una previsión inicial y luego, pues, ha sido muy disparo y dando una sintomatología que cada vez vemos, pues, como el último que ha salido, que en edades más infantiles puede salir de algún tipo de erupción cutánea y demás, aunque sabemos ya que en los niños es bastante más leve. Y, efectivamente, pues, hombre, las características de… está claro que son una fiebre que puede aparecer, que puede llegar a ser en muy poco tiempo a subir mucho la temperatura o incluso hay mucha gente que, de manera más asintomática, solamente mantiene una pequeña febrícula o nivel estar, pero sí es verdad que se caracteriza por esa fiebre. Sabemos que hay una tos también muy característica de la patología. Y luego, pues, bueno, la descompensación, el problema que tiene es que un virus que puede llegar a vía baja con facilidad y, entonces, pues, ya provoca las famosas neumonías bilaterales que provoca, que es donde realmente, pues, puede haber un problema, una complicación más grave. Pero, bueno, yo creo que la mayoría de las personas, por suerte, aparece de esa manera más leve o de esa manera incluso asintomática. Y, bueno, esperemos poderlo conllevar y volver a una actividad normal, puesto que la vida tiene que continuar con una actividad normal. Y el hospital, pues, también tiene que volver a su actividad habitual. Claro, en eso estamos todos con la vista puesta un poco en esperar volver a la normalidad. Miguel Ángel, cuando llega un posible caso positivo, ¿qué protocolo es el que se aplica para que los oyentes puedan hacerse una idea de cómo se actúa? Bueno, pues, yo creo que desde un principio hubo ahí, inicialmente, se han ido adaptando los protocolos a las necesidades reales que se van teniendo en el área. Pero, bueno, la gente tiene que saber que cuando se entra al hospital, que se entra, obviamente, por la puerta de urgencias, que es la puerta de entrada al hospital, puesto que el resto de actividad está bajo mínimos. O sea, se hace teleconsulta, lo que es consultas externas. O sea, se ha intentado minimizar la actividad por el hecho de no poner en peligro a la población. Entonces, fuera de esa actividad programada sobre mínimos, cualquier persona que accede al hospital entra por la puerta de urgencias y ahí hay un circuito. Es decir, todo paciente que tiene sintomatología respiratoria lleva un circuito que le lleva a una área que nosotros llevamos, el área COVID, donde se le hace la atención a ese paciente, se le hace las pruebas y ya se determina si realmente sí o no. O si esa persona se le hace la prueba, se le hace la PCR o la prueba que sea pertinente y ya se determina si ingresa o va a casa. Y el resto de usuarios que no tienen patología respiratoria, pues tienen un circuito en urgencia para no tener una mezcla de ese tipo de pacientes. En caso de que el paciente necesite un ingreso, pues hay una ala destinada en el hospital, que es la planta a la segunda derecha, es una planta que se ha destinado, que antes era la planta sociosanitaria y ahora se ha destinado, por las características de las habitaciones y demás, pues se ha destinado a los pacientes COVID. Y bueno, pues las habitaciones son individuales y tienen las características más adecuadas para poder atender a estos pacientes. Por lo tanto, está todo muy delimitado dentro del hospital y los profesionales lo que intentamos es atender lo mejor posible a estos usuarios, puesto que la familia obviamente no les puede acompañar en caso de que sean ingresados y demás. Entonces, los compañeros de planta son los que hacen de familiares con ellos y demás. Y bueno, pues vamos llevando la situación como mejor se puede. En un principio, los profesionales también trabajábamos. Y de hecho, bueno, pues siempre estamos demandando, pues eso, tener las mejores medidas de protección posible, poder tener todos los sopices adecuados, que en un principio hubo, hay algunas deficiencias. Ahora parece que hay una mejor cantidad, aún así seguimos continuamente demandando que siempre nos den de lo que haya lo mejor, porque es como debe de ser, trabajar siempre en la mejor seguridad, tanto por nosotros como por los usuarios que atendemos. Pero bueno, pues así lo vamos llevando. Está claro que esta pandemia nos ha cambiado la vida. Me imagino que a vosotros que estáis en primera línea todavía más y os ha obligado a tomar muchas medidas de protección para no ser contagiados. ¿Cómo habéis visto el cambio y cómo os estáis adaptando al mismo? Pues mira, el día a día a veces es un poquito complejo, no solo en mi caso, por suerte, que yo también tengo una actividad sindical, por lo tanto a veces no tengo la atención directa con el usuario, más bien con los trabajadores, pero te puedo contar millones de anécdotas de trabajadores que realmente en su propio domicilio se han intentado aislar de los familiares o tienen algún familiar que sea de riesgo y entonces hacen sus propios circuitos. Igual que se ha hecho en el hospital, la gente hace sus propios circuitos en casa. Yo en mi caso, que mi mujer también es enfermera, lo que hacemos siempre al llegar a casa intentamos hacer un circuito interno de qué hacemos con la ropa de trabajo, los zapatos, los dejamos todos en la puerta, entramos, nos lavamos exhaustivamente las manos, todo va en bolsas cerradas de lo que es llave, del coche, el móvil y demás. Hacemos una desinfección completa, una ducha y luego ya intentamos hacer la vida normal lo mejor posible porque, claro, los niños hay que seguir estando con ellos, intentando atender y entonces, bueno, pues hacemos todo un protocolo, ¿de acuerdo? Porque yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de los profesionales que trabajamos en esto, pues teniendo la información que tenemos sobre la transmisión del virus, pues en casa hacemos nuestros propios protocolos de actuación para intentar minimizar el contagio. Intentamos disminuir los contactos sociales lo máximo, pues yo, por ejemplo, mi padre que está en cama y demás, pues ya se encargan un poquito más mis hermanos para no tener yo ya un día que tenga alguna complicación e intentar oír, pero intentar, pues eso, no tener nosotros mismos también contactos, puesto que podemos ser vectores. Pero es verdad que la vida cambia, pero bueno, pues yo creo que la profesionalidad en el área es muy alta y todos los trabajadores, pues se han sabido adaptar un poquito a la situación. Y bueno, pues se lleva el día a día, pues de esa manera, como te he dicho, adaptándonos y bueno, pues haciendo el mismo esfuerzo y el mismo trabajo que la gente está haciendo también en su casa, que como he dicho antes desde el principio, creo que está siendo ejemplar la ciudadanía en esta pandemia y que nos va a ayudar un poco, pues eso, a salir todos más fuertes y más ungidos en esta crisis. Yo te estoy escuchando, te oigo fuerte, optimista, pero me imagino que esta situación también psicológicamente os afecta y a los compañeros, ¿cómo lo están pasando? ¿Cómo lo estáis pasando? Pues yo qué sé, el otro día mismo, hablando de la puerta de urgencias, una compañera, pues se pone a llorar porque no había visto a su madre del principio, habla con ella todos los días, fue un videoconferencia, pero ella ha decidido, sabe que su madre es un factor de riesgo muy, muy elevado y ha decidido estar en casa y entonces pues se saltan las lágrimas y tú, pues se te saltan con ella también, porque es así, son situaciones que psicológicamente están afectando un poco porque es un continuo, me explico, y una exposición continua que siempre dices, creo que lo estoy haciendo bien, obviamente tenemos preparación para hacerlo bien, pero llega un momento, pues eso, que siempre estás con el miedo y como encima luego ves que efectivamente el virus tiene un comportamiento muy peculiar, pero que hay a veces que a gente con alguna patología, vamos, incluso desconocida, pues le ha afectado, hay mucho personal sanitario que ha fallecido también y tal, pues siempre estás con ese estrés. Tenemos unos teléfonos de contacto que tanto el servicio murciano como el área de salud nos puso a disposición para atención psicológica a los profesionales y eso, bueno, pues también puede ser un alivio para el trabajador que necesita, pues esa atención psicológica que creo que es importante. Entonces nosotros aquí en el área, pues tenemos de las 12 a las 2 del mediodía, los psicólogos clínicos del área se han puesto a disposición nuestra y siempre tenemos una línea de referencia por si a bien de nosotros necesitamos algo. Qué bueno que también hay información, sabes, el servicio murciano también ha puesto otro que incluso a nivel general de la población puede ayudar. Entonces, bueno, hay una red de apoyo ahí, pero aún así la procesión va por dentro y yo creo que cada uno, pues eso, intentamos llevarlo lo mejor posible. Pero ya te digo que hay momentos, pues como el que te comentaba de la compañera, el otro compañero al lado diciendo igual que se había aislado porque tiene los creos muy, muy pequeños y demás, y entonces, pues bueno, pues son situaciones que te llegan, que te afectan y claro, y empatizas con la gente y ves que efectivamente alguno, pues, afecta mucho. Esta situación, pues afecta mucho, la verdad que psicológicamente y luego físicamente también cansa mucho porque los profesionales que tienen que vestirse continuamente y mantener el EPI puesto, pues es un EPI que comprime mucho, las mascarillas tienen su peculiaridad, algunas de ellas comprimen demás y entonces, pues un traje puesto ahí hay una sudoración bastante profusa a veces, entonces son condiciones de trabajo, pues de por sí estresantes. Y entonces, bueno, pues eso, se suma todo, el estrés del propio trabajo, el estrés de fuera, la situación de aislamiento que tenemos que llevar todos, con todos, y entonces, bueno, pues es un suma y sigue, pero bueno, yo creo que hay que afrontarlo de manera positiva y que esto pase y que entre todos, pues podamos salir de esta situación y volver a una cierta normalidad que ya sabemos todos que va a ser también un poco compleja. Pero bueno, poco a poco volveremos a retomar una vida normal y ahí yo creo que esto es un antes y un después de que, bueno, pues las relaciones laborales nuestras van a ser distintas, las relaciones sociales van a ser distintas y bueno, yo creo que es que hay que afrontarlo con optimismo porque si nos ponemos a comer la olla de mal, morimos ahí en la miseria. Entonces yo creo que hay que afrontarlo siempre con positividad y bueno, pues esto es una nueva situación que nos ha dado vida y bueno, pues afrontarla con positividad y para dónde. Miguel Ángel, antes de preguntarte cómo ves el futuro inmediato en las próximas semanas, sí que me gustaría que, bueno, en esta situación que estáis viviendo de tanto destrés, tanto esfuerzo, tanto sacrificio que estáis llevando a cabo, ¿os llegan esos aplausos de las ocho de la tarde? Hombre, claro. Yo creo que son los aplausos que ya digo que, y lo repito constantemente, no solo es para personal sanitario, es para todo el personal que trabaja día a día, porque en un principio empezaron con el personal sanitario, pero incluso sabemos que hay muchos personal no sanitario trabajando en un hospital y en atención primaria. Somos un equipo fantástico de gente ahí, pero luego pues toda la gente que está pudiendo trabajar para darnos la alimentación, no podemos ir a los centros, las cosas que podemos, de lo poco que tenemos, es gracias a un esfuerzo importante de esa gente y claro, esos aplausos pues reconfortan mucho. Muchas veces te emocionas, pues algún vecino te dice cosas, a ti, a mi mujer, tal, y entonces pues cuando estás ahí en el barcón aplaudiendo, porque sabemos toda la familia, que también es un momento de relación social con los vecinos, pues la verdad es que reconfortan mucho y te das cuenta de que, bueno, pues hay mucha gente ahí, que lo importante es que no nos olvidemos que tenemos una sanidad pública que tenemos que cuidar y que no solo los aplausos de la hora, sino que siempre deberíamos de estar atentos a todos los profesionales, no sanitarios, sino a cualquier persona que hace un esfuerzo para que esta sociedad siga para adelante. Entonces yo creo que esto pues es un estudio importante y iniciativas de este tipo pues ayudan al confinamiento, llevarlo un poquito mejor, salir a reconocer a la gente que está trabajando y luego pues la verdad es que te da mucho ánimo para poder continuar. Y ahora sí, ¿cómo ves el futuro más inmediato una vez que se vayan levantando progresivamente esas restricciones en las que nos encontramos sometidos? Pues hombre, el futuro más inmediato, pues yo creo que esto va a ser una cosa progresiva, va a ser bastante lento, pero bueno, yo creo que ya los directivos y con los sindicatos y demás están empezando a negociar ya formas de trabajo de cómo se puede volver a la normalidad porque obviamente esto no va a ser de la noche al día, no va a cambiar la situación, vamos a tener que ir muy progresivamente abriendo las distintas zonas del hospital, cada vez pues se tendrá que ir abriendo más consultas, pero claro, tendrá que haber un distanciamiento social, tendrá que haber una medida de seguridad adecuada para los profesionales, para los usuarios. Entonces yo veo que bueno, la vuelta a la normalidad total va a ser muy lenta, pero bueno, pues poco a poco se irá abriendo y tal, en un futuro cercano obviamente se tiene que retomar una actividad asistencial normal, de hecho ya estamos notando pues los últimos días en urgencias, está viniendo un poquito más de gente ya que antes obviamente aguantaba en casa, pero ya no se puede aguantar tanto, hay gente que tenía pequeñas fracturas y pequeñas cosas que aguantaban en casa por el miedo de ir al hospital y eso no puede ser, creo que la gente tiene que saber que el servicio de urgencias está abierto pues para aquellas necesidades reales que se tiene que hacer, es verdad que sea minimizar máximo las atenciones y la gente ha sabido comportarse muy bien y poco a poco pues tendremos que volver a esa cierta normalidad y que la gente sepa que los servicios de salud estamos ahí para ayudarles en lo que hace falta, pero bueno, es verdad que va a haber un antes y un después y la gente pues va a tener que acostumbrarse pues a otro tipo de atenciones y cosas que a veces también pues son efectivas como la atención telefónica de los médicos y los enfermeros de primaria, pues otra serie de actividades, pues que poco a poco pues se tendrán que retomar y ver pues cómo se puede llegar a esa normalidad. Pero bueno, yo soy optimista de cara al futuro, también como he dicho al principio, somos un área que por suerte no hemos sido muy muy castigada, el número de positivos que tenemos es bastante controlable, la gente está haciendo un confinamiento muy coherente, tanto el que ha estado infectado como la gente de la población, que se ha portado genial y bueno, yo creo que juntos lo conseguiremos, lo tengo muy claro. Claro que sí. ¿Y qué les dirías tú a la población de cara a ese levantamiento de las medidas de prevención y qué consejos les darías para que sigamos manteniendo un poco la alerta y que no bajemos la guardia? Bueno, pues es que lo has dicho tú todo. Quiero decir, yo creo que no hay que bajar nunca la guardia, hay que estar en alerta, las medidas van a continuar, es decir, la gente tiene que saber que va a tener que guardar sus distancias de seguridad, que no vamos a poder mantener una relación tan cordial como somos los mediterráneos, de tanto beso, tanto abrazo, tanta normalidad, eso pues poco a poco se puede ir retomando. Es muy importante que podamos tener a los pacientes muy controlados, aquellos pacientes positivos, para que hagan su cuarentena adecuada y realmente poder saber el nivel de población, por eso yo creo que es importante que cualquier persona que tenga síntomas y demás nos conciencemos entre todos de que si hay sintomatología tenemos que avisar, tenemos que acudir, tenemos que aislarnos y el resto de gente volver a esa normalidad y entender que la vuelta a la normalidad va a ser, valga la redundancia, va a ser paulatina y en eso pues tenemos que ser todos muy comprensibles de que no todo va a ser de la noche a la mañana, sino que todo vamos a ir poco a poco, por lo tanto, igual que hemos sido tan responsables en este confinamiento, en la fase de desconfinamiento progresivo, pues tendremos que ser, pues yo creo que la ciudadanía está muy concienciada de lo que aquí ha pasado y yo creo que va a cooperar mucho en las medidas que las autoridades nos vayan diciendo. Miguel Ángel López, enfermero de urgencias del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, nos da mucha fuerza el mensaje que hoy nos ha transmitido y además escucharle así con ese optimismo que se le nota en la voz, nos ayuda mucho a seguir adelante y a seguir haciendo las cosas bien, como él mismo nos ha dicho. Un aplauso desde aquí a todo el personal del hospital y desde aquí también esperamos no daros mucho trabajo. El trabajo tiene que haber el justo y necesario, pero vamos, yo creo que la gente hasta ahora ha sabido responder muy bien, nos agradezco realmente la llamada y ya decir eso, quiero decir, yo creo que los profesionales hemos estado y seguimos estando muy muy implicados y con lo que tenemos que a veces ha sido bueno, a veces ha sido malo, hemos intentado sacar nuestro trabajo hacia adelante en las mejores condiciones y ya está. Y pedir eso, pedir que la gente también que está por encima de nosotros sepa que estamos ahí dándolo todo, por lo tanto nos tienen que cuidar y nuestros superiores y nuestros directivos pues nos tienen que dar siempre por lo mejor que hay en cada momento. Entonces, confiando en que todos remamos en una misma dirección, pues esto lo vamos a superar pues todos juntos, como he dicho antes. Eso es, todos juntos. Miguel Ángel, muchas gracias, un aplauso desde aquí. Muy bien, pues gracias. Y nada, gracias a vosotros. Que sigáis así. Venga, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.